El team manco ha estado aqui wey, no, que chido Ya iniciele pues puto Porque pues ha estado cañon eso y pues no A bueno yo inicio, a ver Wey no se Ah ya, pendejo pues, ya no hablo nada, puto Y este vea hablando por telefono O no se quien A ver Entonces este wey no habla O esta hablando este pendejo de Marcelo Bueno Pues muy a huevo wey Ya wey, pues si te escuchamos wey Pues ni que fueras pinche telefono, andale Wey pues que estas bueno Bueno, bueno Ah cabron wey, pues eso Eso tiene que irse a un Tiene que irse a un Tiene que irse a un recorrido No wey, pues para que hable por la cola wey Esa habilidad no tiene ni Obama wey Que hable por la cola wey Ni los del teletón tienen esa habilidad Ni los del teletón tienen esa habilidad wey Jajajajaja Es que si pendejo No Ya calla Ah pinche mallito ya La verga, cállese No vamos a maler verga wey Cierro Oigan Creo que además este p... Ay no mames wey Si ya, si lo escuchaste wey No te hagas pendejo Bueno Me sienten Me hablan Ay Ta madre wey Ni se no va mal El teletón ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Y es que este güey está de No güey pues es que Pues no pues no es que pinche Fortnite Pinche Fortnite Es como que güey Pues Es como que pues güey Mientras juegues normal güey no hay pedo No, está callado Está callado Está Si escuché putazos güey Pero no, 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 no No nos guache Aquí en esa ¿Quién aventó esas madres güey? Acuérdate que esas madres son para destruir escudos güey ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Quieres bandas coneos! ¡Mmm! 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 Oh me pregunté otro ¡ese, este es el ¡Eso es de madreno! ¡Mmm! Yo traigo una francotirador morada wey, no me gustan los francotiradores Te lo cambio por unos guavis Diego, por una... Por una fusil wey Jamón Te estoy persiguiendo como vil puta wey, te estas pasando por atras de mi wey Ah pues ni perda wey, no te doy la franco wey Chinga pues, ese wey se la quitó chinga que wey ¿Donde? Ah wey, el lobo, el lobo si wey, nada wey, no, ni me sirve ni me... Ya pues, ya ya ya, no se enoje No se enoje perro, no se enoje A ver, vámonos pa' la vera El pendejo, oye el pinche Marcelo no esta hablando Uy wey Eh wey, 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 wey Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen Marcelo, ahí vienen, uy Ah puta madre Un team completo, un escuad completo Ay no mames cabrones No mames wey, no mames No mames wey, no mames No mames wey, no mames No mames No mames, no mames No mames, no mames, no mames No mames Y Y No mames No Un Un Gracias.